A ver, bueno, eran tres hombres de los mayores que estaban en un restaurante comiendo y decía al primero, la verdad es que un plato de papas fritas con huevos fritos, es un plato extraordinario. Y dice el otro, ¿verdad? ¿verdad? Huevos fritos con papas fritas, no sepa cuando la hace bueno. Y dice el otro, ¿no? Pues a mí me gusta el picadillo con su cebollita, su... Y su esto... Bueno, el alzardazón es un fin. No, muy bien, muy bien. Ese cebollillo es tan extraordinario. Y dice el otro, dice, pues a mí no. A mí me gustan los huevos cocidos, mojaditos así, con sal, comérmelo así, con un poquito de pan. No, también está bien, está buenísimo. Muy bien, muy bien. Y había allí al lado una tonta y le dice, y a ti como te gustan los huevos, dice a mí, debajo del chocho.